Miren ese hermoso fenómeno que ahorita se ha formado allá arriba en el cielo. Quiero mostrarles ese fenómeno que se ve ahí. Una luz que va hacia arriba, hacia las otras nubes. Bueno, me voy a acercar un poquito más. Quiero mostrarles algo importante, que el sol está acá. Pero miren cómo se ve el fenómeno. Chequen nomás cómo sale el rayo hacia arriba. Se ve ahí la luz. Qué bonito. Pero quiero que lo vean bastante bien. Acá abajo se ve así. Y allá arriba, miren cómo se ve. Es increíble. Estos fenómenos que se están formando ahorita. Consecuencia de todas esas nubes que están comenzando a tapar el sol, a cubrir el sol completamente. Porque lo están cubriendo el sol. Ahí vemos cómo nomás alcanza a salir ese rayo hacia arriba. Miren. A ver, vamos a acercar. Pero así se ve el fenómeno. Miren. Es increíble. En la parte de arriba se ve una nube negra. Justo en la parte de arriba se ve una nube negra de donde está emanando ese reflejo de luz hacia la nube negra que está ahí. Miren, chequen. Es una nube negra pequeña que se ve más pequeña que las demás. No sé si alcanzan a ver. Una nube negra ahí. Y ahí se ve el reflejo de la luz que va hacia esa pequeña nube negra. Ahora mismo se los voy a mostrar. Ahora mismo se los voy a mostrar. Es que si le pongo el dedo se desenfoca. A ver, ya sé, con mi radio se los voy a enseñar. Pero bueno, ahí está. Bueno, ahí está. De ahí sale la luz. Y ahí arribita, ahí se alcanza a ver algo oscuro que es como una nube negra completamente lineal. No sé si lo alcanzan a observar. Ahí se ve. Que era donde se estaba yendo el reflejo. Y de este lado podemos observar así. Ahorita vamos a analizar el cielo. Los fenómenos que están apareciendo allá arriba. Estoy viendo muchísimos fenómenos. Así es que ahorita mismo voy a ir por la antena para que ustedes puedan observarlo y comprobarlo con ustedes mismos. Porque si pongo el dedo de mi mano, pues se desenfoca completamente. Y perdemos la evidencia. Ahora, bueno, vamos a buscar. Vamos a buscar para que ustedes se den cuenta. Ahorita mismo estoy buscando mi radio. Espérenme tantito. Ok. Ya lo tengo aquí en la mano. Ahora mismo les voy a señalar. Les voy a indicar donde se ven esos fenómenos. Al parecer han llegado dos nubes gigantescas, completamente oscuras. De este lado, miren, se acercan. Pero de aquel lado es donde se ven las nubes. Miren, miren, esa grandísima que se ha acercado. A veces por eso no me gusta moverme de la evidencia porque a veces perdemos la evidencia. En esta parte que vemos aquí, estaba saliendo una luz, bueno, que es el reflejo. Y estaba pegando hacia una nube que estaba aquí, oscura, que se veía completamente lineal. Se veía completamente lineal. Vamos a captar, miren, ahí se ve. Vamos a captar lo mejor que podamos con todo el zoom. El sol ya se, ya lo cubrieron completamente las nubes. Las nubes lo han cubierto completamente el sol, miren. Ya se ha cubierto completamente. Y allá ya se ve otro fenómeno, miren. Ahí ya se ha formado otro fenómeno. Y ahorita les quiero mostrar todos los tipos de fenómenos que se forman allá arriba en el cielo para que no se dejen engañar. Miren, ahí se ve un fenómeno circular. Ahí le voy a hacer con la antena para que se den cuenta. Ahí se ve, miren, ahí se ve. Le voy a dar, ahí se ve como si fuera circular. Se forman fenómenos completamente circulares. Allí lo pueden ustedes captar. Lo voy a mostrar otra vez. Ahí se ve, miren, completamente circular. Es increíble, increíble lo que estamos captando. A ver, voy a acercar el zoom. Miren, miren como la formación de esas nubes, eh. Gigantescas. Completamente gigantescas. Ahí se ve la formación de esa nube. Como todo, han tapado completamente el sol. Ahora quiero mostrarles cómo solamente se enfocó en el sol. De aquel lado, miren, vemos el cielo que se ve así completamente azul. Pues al parecer todas las nubes se están enfocando en aquel lado. Y ahora ya vemos este fenómeno que se está mirando. Una parte azul, una parte blanca y una parte bastante oscura. Quiero que vean los tejidos, o así se ve, de las nubes justo ahorita. Miren, las formas de las nubes, cómo se ven. Es muy interesante que todos ustedes se den cuenta de todos los fenómenos, cómo se van formando poco a poco el comportamiento del cielo, el comportamiento de las nubes. Es increíble, eh, increíble. Ahí se ve, miren, eh. Se ven como si fueran tejidos, pero no, miren, son las nubes. Son muchísimas nubes pequeñitas que han ocultado el sol completamente. Al principio se hicieron varios, se formaron varios fenómenos. Y allá veo otro fenómeno. Allá hasta pareciera una luna que no es, miren, eh. Pareciera una luna allí atrás de esas nubes. Pero yo que sepa, la luna no sale de ese lado, eh. Ahí se ve, miren. Pareciera una luna atrás de las nubes. Se ve como si fuera una luna. No sé si lo están viendo en este momento. Ahí donde está la antena. Ahí se ve, eh. Pareciera como si se viera una luna ahí. Les estoy mostrando ahorita todos los fenómenos que se van elaborando poco a poco. Ahí está, ya está cambiando el tipo de fenómeno. Son varios fenómenos que se están, este, eh, creando ahorita. Este es increíble, eh. La cantidad de fenómenos en el cielo que se están formando. Miren, ahorita ya se formó otro fenómeno. Y esto es completamente en vivo, eh. Ahí dice, sí, claro. Ahí está, eh, Verónica. Todos están ahí, miren. Eh, los veo a todos. Está viendo el video. Ok, vamos a, a ver. Eh, solamente quería mostrarles que está, eh, completamente en vivo. Y se alcanzan a ver, eh, todos los fenómenos naturales que se están formando. A ver, voy a hacerle una, una toma más, eh, amplia. Miren, de esa, de esa. Voy a tratar de ver si hay algún tipo de señal. A ver. Si están trabajando, creando esos fenómenos. Vamos a, a ver. Si esto está siendo provocado. Voy a tratar de investigarlo ahorita mismo. Vamos a, a buscar algún tipo de, de frecuencia. Algún tipo de frecuencia. Para ver si esto, eh, hay actividad allá arriba. Que estén trabajando atrás de todo esto. Porque a veces trabajan atrás de las nubes. Como ya lo hemos comprobado. Y, lo, lo, lo. Vamos a, a ver si, si hay actividad allá arriba. Voy a, voy a quitarle un poquito el zoom. Ahí está, voy a quitarle el zoom. Fíjense cómo se ve todo ahí. Cómo se ve todo esto, miren, eh. Hasta pareciera una de esas de, las texturas de las llantas de carros. Miren, en el cielo cómo se ve, eh. Parecieran esas texturas de, de llantas de carro. Miren nomás. Chequen, eh, cómo se ve. Esto, sorprendente, eh. Sorprendente. Que, pareciera como texturas, miren. Así se ven. Miren esa nube. Y hace rato se vio allí como si estuviera la luna. Y no, no era la luna, eh. Hace rato se formó allí como si estuviera la luna. Vamos a, a, a comprobar esto. A ver más de, un poquito más de lejos. Todos estos fenómenos que están pasando en el cielo. Miren, es que este está lleno, eh. Ah, de aquel lado, chequen. Chequen de aquel lado. Escuchen, escuchen. Vamos a escuchar si están trabajando allá arriba. Ha, ha, ha agarrado un poco de señal. Lo perdí. Lo, 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 lo perdí. A ver. Creo que lo, lo perdí, eh. Se escuchó. Me aloqué, me aloqué, que, que lo he perdido. Bueno. Hay que seguir esperando. Al parecer, más o menos, por aquí agarró esa. Se escucha, eh. Se escucha. Agarró ahí señal, amigos. Agarró una, se filtró una conversación. No sé si lo alcanzaron a escuchar. A ver, no me voy a mover de aquí. A lo mejor y, y podemos, se puede filtrar algún tipo de información. Tal vez se puede, eh. Más o menos, por aquí agarró el. Ay, ay, ay. Ya, ya vi de dónde viene esa información. De ahí. Ahí se ve. Dónde está la antena. Miren, miren. Ahí va. En la puntita de la antena. Miren, en la puntita de la antena. Ahí se ve un puntito blanco. En la puntita de la antena. Ahí se ve un puntito blanco. De ahí se filtró la información. No más ahí para los que no creen cómo es esto. Agarra, eh. Ahí se ve. A ver, dígame, ¿quién lo vio? Se alcanzó a ver ahí un puntito blanco. Creo que se perdió entre la nube. Por ahí estaba, eh. Por ahí se vio un puntito blanco. Y lo agarró aquí, eh. Se filtró la información, eh. Se filtró la información. ¿Ustedes lo vieron? Se filtró. Ahí va, ahí va, ahí va. Miren, miren, miren. Otra vez se vio. Ahí está, miren. Se camuflajeó con la nube, eh. Ahí, miren la antena. La puntita de la antena. Miren la puntita de la antena. Por eso les estoy poniendo la puntita de la antena para que ustedes alcancen a mirar. Pero miren, apenas se alcanza a distinguir, eh. Véanlo, 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 véanlo. Allá, allá, allá. Miren, 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 miren. Escuchen. Escucharon. Se, 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 se está, eh. Se está filtrando. Se escucha, eh. Fíjense cómo agarra la señal desde allá. Vamos a escuchar, eh. Estoy, estoy apuntando con la antena hacia ellos y, 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 y escucho sus conversaciones, eh. Increíble. Estoy apuntando con la antena y se escucha, eh. ¿Qué estará pasando ahí? Ahí va, miren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí se ve un puntito blanco. A ver, dígame si lo alcanzan a ver. Ahí se ve, eh. Vamos a ver si se alcanza a filtrarse alguna información. Wow, se escuchó, eh. Voy a estar, este, apuntando con la antena hacia eso. Se escuchó, eh. Escúchense, se están, este, hablando entre ellos. Se están hablándose entre ellos. Se están hablándose entre ellos. Se están como comunicando. Entonces, no es el único. Anda por aquí otro, entonces, eh. Se están comunicando entre ellos. Se están comunicando entre ellos. Se están comunicando entre ellos. Bueno, a ver, no voy a hablar tanto. Vamos a ver si otra vez. Bueno, voy a repetir esto. Que pongo con la antena. Y si, cuando se escuche. Pero miren, creo que ya no se, ya no se. A ver, esperen, eh. Ahí está, les voy a quitar el zoom. Ahí está. Les apunté con la antena y se escuchó su conversación. Se están, eh, conversando entre ellos. A ver, ahí, entonces, sí, están trabajando atrás de todo esto, estos, eh. Miren cómo se han formado tres rayas. A ver. Se alejaron, eh. ¿Cómo vieron que se alejaron? Y dejó de, eh. Perdió la, la comunicación. Fue increíble esto, eh. Fue increíble. Sí, pueden interceptar. Y tengo que traer el papel aluminio. Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen, eh. Aquí, de aquí no me voy a mover. Aquí está el punto de contacto. Aquí no me voy a mover, eh. De aquí no me voy a mover. Aquí se filtró. Son esos reptiles que andan allá arriba. O otros, eh. O otros, quizás. ¿Saben qué? Me voy a quedar aquí. Pero fíjense lo, lo... Lo acertado que está esto. Que apunté con la antena. Apunté con la antena ese... Que iba ahí. Y pudimos, eh, interceder... O sea, pudimos escuchar lo que se estaban diciendo. Como les digo, yo también, hasta cierto punto estoy sirviendo de antena, eh. Yo estoy sirviendo de antena. Bueno, en lo que toma señal, vamos a seguir, este... Buscando arriba. Vamos a buscar en el cielo. Ahorita, cuando escuchemos algún otro tipo de... Eh... Miren cómo se está haciendo el cielo, eh. Entonces... Pero ellos están trabajando allá arriba, estos reptiles, eh. O otros seres también, porque... Miren, miren, eh. Y es que eso se... A veces trabajan atrás de las nubes, se ocultan. Y ya nos dimos cuenta cómo es fácil de que... De repente... Ya no se escucha nada. Eh... Se fue el... El audio. A ver, díganme a alguien. Se... Se fue el audio. Se fue el audio. Dicen que no se escucha nada. Se fue el audio. ¿Alguien me podía decir? No se ve nada. Uh... No se ve absolutamente nada. A ver, eh... Aquí se escucha algo. Creo que ya hubo interferencia, eh. Se escucha algo. A ver, díganme ustedes si en este punto se escucha algo. Ah, ok. ¿Me ven bien? ¿Se ve? Aquí, aquí está agarrando. Aquí, 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 aquí. Entonces, eh... Tenemos que buscarlos aquí en el cielo. Por aquí están. Por aquí están. Ya, aquí... Lo... Lo... Lo pudo detectar. Están aquí. Hay que... Eh... Tener los ojos bien abiertos, eh. Vieron, bien abiertos. Estos andan trabajando ahorita acá arriba en el clima y en todo esto, eh. O están investigando o viendo qué hacer. Oigan el sonido que emite. La frecuencia, al parecer. Oigan, la frecuencia, ¿cómo está cambiando? ¿Escuchan la frecuencia? Oigan la frecuencia. Oigan. Oigan la frecuencia. Cuando les apunto con la antena, llegan frecuencias, ondas. Eh... Y es como podemos... Eh... Escuchar algunas cosas. Se filtran cosas. Regularmente me he dado cuenta que utilizan mucho el cero, eh. El cero. Eh... Bueno, eso yo se los digo. Usan mucho el cero. Cero, cero, cero. Mucho el número cero, cero, cero. Ese lo... Lo... Lo repiten muchísimas veces. Cero, 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 cero. Lo usan muchísimo, eh... Esa... Ese número. Ya van varias veces que he documentado cómo hablan cero, cero, cero. Cero, cero, cero. A ver, voy a tratar de... Cero, cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Oigan, como que está funcionando esto, eh. A ver... Cero, cero, cero. Cero, cero, cero. Cero, cero, cero. Como que en un momento quiso, eh. No sé por qué usan el número cero, pero lo he escuchado demasiado y varias veces se ha repetido. Eso lo voy a investigar y les voy a decir por qué usan el número cero, pero... Así que como se oye un poco chistoso, lo utilizan. Bueno, me voy a callar. Pero tenemos que buscar el punto de contacto. Creo que ya lo perdimos, el punto de contacto, amigos. Amigas, ya. Es que si regreso, hacia donde se escucha... Ok. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Como que esos están más lejos, eh. Sí se alcanzó a escuchar la conversación, pero más lejos. ¿Exactamente hablan en clave? A ver, me voy a acercar más allá. Bueno, tengo que estar buscando el punto. Hablan en claves y a veces se entiende algo. Papel y lápiz, amigos. Papel y lápiz. Hay que escribir esto que escuchamos, eh. Quiero que me pongan en los comentarios que escucharon ahorita. Se escuchó más claro, eh. Se escuchó más claro aquí. Están de aquel lado, eh. Eso no cabe duda. Están de aquel lado. Si se fijan, cada vez que me vengo acá es donde agarra más señal. Oh, mira. Ah, pasó algo ahí, eh. De este lado. De este lado está el punto de contacto. De este lado, eh. De este lado está el punto de contacto. Aquí se filtró otra vez. Y aquí fue donde vimos algo. Entonces están de este lado, eh. Pero qué chistoso que aquí se va la señal, eh. Aquí se va la señal. Ven, usan el cero otra vez. Usaron el cero de nuevo. Están usando el número cero siempre. Increíble. Están de aquel lado, eh. Están de... Están justo de aquel lado. Apunto la antena de aquel lado. Nada más para que se den cuenta cómo son ciertos puntos. No es en todos los puntos. En este caso sería en el, eh. En el oeste. Hacia el oeste. Donde está agarrando ese tipo de puntos. Así, si voy hacia allá o hacia otros lados. No, no lo agarra. Fíjense aquí cómo lo está agarrando. Wow, aquí está agarrando todavía más fuerte, eh. Creo que me están viendo, amigos. Ya llamé la atención de algunas personas. Y me están comenzando a ver. Debo de parar aquí, amigos. Me están observando. Me están observando y no quiero que no vayan a hacer que los hayan mandado a observarme para ver qué estoy haciendo. Por eso regularmente esto lo hago en otro lugar. Y ahorita me están, se me están quedando viendo dos personas. Entonces, eh, ya me estoy sintiendo vigilado. No se mueven de aquí de donde estoy. Me están vigilando. Y como saben, pues no puedo, eh. Mejor me voy a mover de aquí. Me voy a mover de aquí, amigos. Me están vigilando. La otra vez me aventaron, eh. Algo. Como para espantarme. Entonces, este. Escuchen. Están aquí muy cercanos a mí. Uy, es que ese es lo malo. Que no puedo hacer esta investigación en cualquier lugar. Porque rápidamente llama la atención. Escúcheme, eh. Llama la atención. Voy a tener que moverme de aquí lo más pronto posible. Tengo que moverme de aquí lo más pronto posible. Por eso regularmente me voy al punto de contacto que está en el campo. Donde hay muchísimas cosas. Muchas evidencias. Porque yo puedo hacer. Poder mostrarles muchas cosas. Pero no en todos los lugares. Y ahorita se me están quedando viendo demasiado. Los quiere su amigo Moshe. Los quiere su amigo Moshe. Hay que compartir estas evidencias. Y si escucharon algo. Escríbame aquí, por favor. Qué fue lo que entendieron. Y si alguno de ustedes entiende ese tipo de claves. Pues escríbanme aquí. Qué es lo que ustedes piensan que. Quiénes se estaban contactando allá arriba, eh. Porque esto fue bastante asombroso. Llega un momento en que pudimos captar algo, eh. Esto es bastante asombroso. Y completamente en vivo. Esto es bastante asombroso. Esto es bastante asombroso. Esto es bastante asombroso.